Magisterio no es una profesión fácil, ya que la tarea de educar requiere una gran responsabilidad. Los maestros deben poner toda su entrega para que los niños que algún día serán adultos lleven un pedacito del docente. La profesión de maestro se describe como algo muy vocacional, en la que hay que poner entrega para servir de guía en la vida de los niños. Eso por supuesto implicó demasiado sacrificio en el caso de algunos maestros que fueron a nuestros ranchos o a la sierra. Cruzar cerros y arroyos, subidas y bajadas, malos tiempos, pero una hermosa vista les regresaba el ánimo de continuar con su amorosa labor de la educación. Hay maestros que dejaron una huella en nuestra vida y a los que siempre recordaremos. Y más allá de adentrarnos en las diferentes materias, nos ayudaron a crecer como personas con sus enseñanzas. Algunas nos acompañan de por vida. Hoy les hablaremos de la profesora Paula. Aquí le describiremos algunos acontecimientos importantes de su vida y algunos comentarios de los que hace algunas décadas atrás fueron sus alumnos. ¡Suscríbete! 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 En homenaje a doña Paula, la maestra inolvidable. Con mucho amor y nostalgia, una historia he de contar. De una maestra ejemplar fue doña Paula Muñoz. Anduvo muchas veredas, cruzó ríos y montañas, para educar a los niños como hijos de sus entrañas. Aquellos niños de antes la conocieron muy bien. Hoy la siguen recordando como la abeja a la miel. Dios te guarde larga vida por tu valor encomiable. Eres ejemplo a seguir como mujer indomable. Palmillas en el rosario, hacienda del tamarindo. Ponce pueblito divino, el rancho la pedragosa, el pozole y agua verde, dejaste muchos amigos. En Tetamboca, querido, nuestros hermanos los lloris, protegieron tus caminos. Recuerdo el pozo de Himala y el barrio con gran cariño. Con tu desteño amoroso, enseñaste con ahínco las palabras del saber. De aquellos niños alegres, formaste sombres de bien. En sus corazones guardan la imagen de tu bondad. Las semillas que sembraste, dieron fruto de verdad. Conocí un hombre honesto, Manuel, mi único amor. Vivirá siempre en mi mente, por su grande corazón. Me dio unos bellos diamantes, mis hijos que sigo amando. Jesús Manuel, Alma Leticia, Luis Enrique y Raúl Armando. Un alumno destacado se convirtió en gran maestro. Siguió mis pasos de líder. Me visitó agradecido. Llevando a todos los niños que él estaba cultivando. Lo que siembra se cosecha como botón una muestra. Recibe, madre querida, de tus hijos mucho amor. Nuestros sueños tú velaste sin importarte el dolor. Sin esperar nada a cambio. Eres bendita, mujer. Nos enseñaste el camino que habremos de recorrer. A Dios, Dios mío. A Dios, todos mis amigos. Adiós. A Dios a todos mis hijos. Siempre los recordaré como joyas muy hermosas. En mi corazón los llevo como joyas milagrosas. Bendita sean por siempre Dios sobre todas las cosas De aquellos niños alegres formaste hombres de bien En su corazón desguardan la imagen de tu bondad Las semillas que sembraste dieron fruto de verdad Mira no me paguen más Es imposible vivir sin ti Pues el dejarte de amar Francisca Cavada de Rancho al Pozo ¿Qué experiencias o vivencias recuerda usted de la maestra Pola? Ay maestra Pola muy buena para dar clases ¿Recuerda alguna experiencia que tenga bonita de Pola? Algo bueno de parte de ella Pues ella era muy amable con todos los alumnos Nos tenía mucha consideración Era bien tranquila Bien buena Y buena profesora porque nos enseñó a todos allí Porque no sabíamos nada ¿Como a cuantos del rancho al Pozo les enseñaría a leer? Pues todos los que había ahí en el rancho yo creo Creo que es la mayoría Porque me ha tocado oír que Casi todas las personas de su edad Incluso más grandes La maestra les dio clases Los enseñó a leer y a escribir Y lo malo que ya al último ya no nos tocó verla A mí incluso me tocó que me enseñara a leer Porque el primer año yo reprobé Me acuerdo que era la maestra Rocío Pero no era que fuera más la maestra Sino que uno es burro O se distraía en otras cosas Pero sí recuerdo que incluso en las tardes Ella nos enseñaba a leer Y así aprendimos Ahí fue apenas así Luego Rosalina Ella nos enseñó a coser Nos daba Rosalina Nos daba en la mañana y en la tarde En la tarde nos ponía a coser A coser costuras ¿Qué otros maestros recuerda usted Que hayan dado clases en ese tiempo que usted Maestra Olimpia Rosalina Pola Pues son las más que tengan la memoria Ay ¿Qué dice mi Juan? Vega ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Habla Ramón El de Luquita ¿Cómo le va? ¿Qué pasó mi Ramón? Aquí nomás ¿Qué anda haciendo? ¿Ya anda trabajando? Apenas ya empecé ¿A poco? ¿De velador? ¿De velador digo? De velador Ah, está bien Oiga mi Juan Le quería preguntar algo ¿Usted le dio clases a la profesora Pola? Así es Ah, ¿de cuántos años le dio clases? Pues nomás A un año Nomás la primera vez Oiga, ¿y si lo enseñó a leer o no se enseñó a leer? Madre ¿Si lo enseñó a leer Pola entonces? No, yo me enseñé a leer el primer año ¿A poco? ¿Y qué? Sí Yo no le voy a ir a mi cama Nada, todo tranquilo Oiga, ¿y Pola no lo jalaba de las polacas? No, no le he ganado ¿Y qué dice? ¿No he ido para el rancho? ¿No he ido para el rancho? Sí, yo el otro día fui Nomás a dar una vuelta con el Lamberto Quintado ¡Ande pues! Oiga, tengo un chingo de chistes Ven para echártelo Para que los eches para allá Señora Vicky Araujo ¿Cuál fue su experiencia con la maestra Pola? Ay, pues tengo tantas experiencias muy bonitas con ella Por ejemplo, díganos alguna, cuéntenos alguna Una de ellas es de que yo convivía mucho con ella Dormía, más bien acompañaba a dormir con ella Sí Porque no se quedaba solita Ok, y en su trato como persona ¿Cómo era la profesora Pola? Como persona, muy buena persona Sí Muy linda Muy bien Así es Además, ya me había comido Mande Era una gran maestra Fue una gran maestra Así es Hasta a mí me tocó, fíjese Que me diera el primer año Pola Bueno Ya fue mi segundo año Porque reprobé primero Era muy burro No aprendí a leer Oye, yo también ¿Qué sabe cuántos años reprobé? Porque me sacaban de la escuela Y me llevaban para el campo Ah, entonces Se la llevaban mejor a trabajar que a la escuela ¿Pues tú qué crees? No, pues yo no trabajaba Me llevaban porque se iban todos para allá para el campo Porque tenían que sacar Y me dejaban ahí Sola Oh, ok Entonces, ¿cuántos años cursó la primaria entonces usted? Sí O sea, que es O sea, que es O sea, que es Muy dedicada a su labor A tal grado que se Yo creo que va a perdurar por muchas décadas En nombre de Pola Como maestra Como persona Que se supo distinguir en ese medio De la educación ¿Verdad? Y ella fue mi madrina Mi madrina de De Constalí de sexto Ah, de la parte Fíjese De la primaria Muy bien, señora Vicky Araujo Pues Agradecemos sus palabras Para Esta Para este documental Acerca de La maestra O profesora Pola ¿En qué En ese tiempo ¿Qué otras maestras Le tocó conocer En ese tiempo De Pola? Ah, la maestra Rosalina Rosalina, sí Ay Rosalina Ah, sí No, no No, no No sé Este pedido Así Creo que sí Ramírez Sí, Ramírez Rosalina Ajá Y Y sí Fueron de la De las más distinguidas De en esos entonces ¿No? Rosalina Y la maestra Pola Y yo desde Que me acuerdo Son ellas dos De ahí del rancho Así es Que me acuerdo Porque fueron Otros maestros Pero pues esos Ya eran de allá de Culiacán Ya no pertenecieron Ahí del rancho De hecho Pola No perteneció al rancho Al parecer por la historia Que oí de su nieto Pero sirvió mucho Mucho tiempo En la educación Ahí en esta parte Porque al parecer Porque al parecer a todos No pertenecía al rancho No pertenecía al rancho Pero ahí vivió Ahí vivió Exacto Sí Ahí dedicó Su trabajo De ella de maestra De hecho De hecho yo no sé Si a tu madre También le tocó Que le diera clases A mi madre le tocó Que le diera clases Pues a mi mamá No sé La verdad Nunca me tocó Así es Sí Pues ella convivía Mucho con nosotros Ahí en mi casa Sí Bueno pues agradecemos Agradecemos mucho Sus palabras Vicky Araujo Aquí vamos a Ponerlas en este documental Acerca de La maestra Pola Y sus vivencias Espero que Pronto pueda ver Este documental completo A ver Si es cierto Que me lo manden ¿Sí? Claro que sí Rosendo Cabada Terán Hola ¿Cómo anda tío? ¿Eh? ¿Cómo anda el hombre? Bien Aquí Aquí en la calle Está bien Ándele ¿Qué dice ¿Qué dice Jando? Ahí está Ahí está ¿Qué ha habido pues? Ah Aquí va entrando la calor La calor Estaba nublada Pero el sol Oiga ¿Qué calor? A usted le dio clase Pola Sí ¿A usted le enseñó A leer entonces? ¿Cuántos años le dio Clases Pola a usted? Pues no me acuerdo Pero sí Puede ser la que daba Primero Ajá Ella lo enseñó a leer Sí ¿A usted le dio clase? A mí me dio Un año Porque yo Reprobí un año En primero Rosalina 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 ¿No te dio Rosalina? No Rosalina nomás Le dio Socorro ¿A usted El último de nosotros Por eso que llamaba a ver Y el sexto Por eso que llamaba a Cibera? Ah Sí Sí ¿Te acuerdas de eso? Sí Y si Como hubo un cambio de maestro La otra generación No me tocó Pero Pola sí ¿Isidro no le dio clase? ¿Isidro? No Ya ni la profesora Carmen La que vivía con las manos Las sueltas ya tampoco A mí sí me dio ella Y Isidro también Sí Yo soy de la generación Más patracito ¿Y qué recuerdos tiene usted De la maestra Pola? Me necesito echar La computadora Para atrás Pero No Me acuerdo que nos ponía Mucho así como Para moverla Para que se nos soltara La mano Hacen mucha caligrafía Ahí te acuerdas Que se hace mucha caligrafía Pero A nosotros ya no Así como caricatura No A nosotros ya no nos tocó Eso Fíjate Chuy Sí No No Sí A nosotros sí Como para que la mano Se nos aflojara Se nos aflojara Y nos Hacíamos mucha Hacíamos mucha caligrafía Mucha 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 caligrafía Para que nos fuéramos derechitos Y la mano se nos Se nos pusiera ligerita Para escribir pues A nosotros Todo lo que reprobamos De dos Tres salones Nos mandaron La maestra Fíjate el empeño Que nos ponía Porque Yo creo que se compadeció De nosotros Porque No aprendíamos De ninguna manera Y nos daba En la tarde Una o dos horas Nos daba Así Sí Sí No Entonces lo que Yo Yo lo bueno Que no No Hasta eso Que ni fui burro Hasta eso Que fui facilito Siempre Yo aprendí Bien rápido No No Nosotros Nosotros Yo me considero Muy burro Me considero Muy burro Y todavía Pero pues Como dice El dicho Todos somos Ignorantes Pero no todos Ignoramos Las mismas cosas Sí No Pues Sí No Pues Obvio Obvio Pues Uno sabe En una cosa Y en otra No Pero es Cuesta Que le diga A uno Y al otro Y ya Así es Y se nivela De otro modo Podemos Aprender Pero pues Nomás Aprendemos Lo que Ocupamos Ya Al final Ándale Exactamente Estamos muy Agradecidos A todos Los que Colaboraron Para La realización De este Video Acerca De nuestra Maestra Pola La cual Nunca Olvidaremos Hasta Pronto Te quiero Con la Vida Te adoro Con el Alma Vivir Sin ti No Puedo Me Falta El Corazón Tu amor Tu amor Es lo que Quiero Para Vivir Con calma Ah Les Y De la Gracias por ver el video.